Bueno, no creo que esto sea todo lo que tiene la universidad, ¿no? Siempre la universidad tiene cosas positivas y hay que rescatarles esas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, tiene un conjunto de estudiantes que están deseosos de aprender, de salir profesionales, una plana docente cada vez más calificada y con grandes objetivos, ¿no? El tema es que pasa pues por las políticas institucionales, ¿no? Las políticas institucionales deben ser mucho más ambiciosas, sobre todo en el campo académico, ¿no? Lamentablemente vemos que en el campo académico no existe el apoyo necesario en temas, por ejemplo, de capacitación a los docentes, ¿no? Tengo entendido que se está trabajando para la metodología de competencias, ¿no? Competencias y capacidades. Sí, competencias y capacidades. Sin embargo, esto debe pasar por un tema de capacitación a toda la plana docente, sin excepción, ¿no? Y por líneas y por facultades, ¿no? Pero parece precipes impuestos. Las áreas de ingeniería deberían tener una capacitación especial, teniendo en cuenta que son profesionales de múltiples especialidades, más no como, por ejemplo, docentes de educación que tienen ciertas fortalezas, ¿no? Entonces, allí habría que hacer una capacitación de manera integral, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Tampoco se puede imponer pues esta metodología de enseñanza a baja tabla, ¿no? Tiene que pasar por un periodo de capacitación, por un periodo de proceso, ¿no? Pero, doctor, ¿pero hay presupuesto para eso? No, definitivamente hay presupuesto. ¿Qué pasa entonces? Habría que preguntarle al señor rector, ¿por qué no invierte en temas de capacidades académicas en favor de los docentes, en favor de los estudiantes? Pero parece que el rector se ha contentado con lograr su licenciamiento. No se olvide que el licenciamiento tiene que estar permanentemente fortalecido, porque si no lo van a perder, ¿no? El licenciamiento es un periodo de mejora continua, ¿no? Entonces, hay un conjunto de observaciones que hay que seguir trabajando, ¿no? Y esto está, tengo entendido, que está toda la plana docente, ¿no? Por ejemplo, lo primero que debe hacer la universidad es la demanda social, ¿no? La demanda social hasta ahorita no se tiene. Sin esa demanda social, pues no se puede hablar de acreditación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de un proceso de acreditación si no tenemos la demanda social de toda la universidad? La universidad, a pesar que logró su licenciamiento, es ausente a los problemas sociales que tiene Guaraz y Anga, ¿ya? No hay líderes, no hay gente que pueda contribuir al fortalecimiento de muchas debilidades que tiene la ciudad. Sí, 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 ¿no? Lamentablemente eso se puede visualizar en los centros federados, en el grupo de los docentes, o en estas últimas elecciones, ¿no? Donde no ha habido una participación con lista de candidatos, ni para asamblea universitaria, una lista única o dos, creo que en consejo universitario de los estudiantes. Entonces, hay una tranquilidad, una sexualidad completa en ese sentido, ¿no? ¿Muy apático eso? Creo que hay un pensamiento diferente, que quiere finalizar sus estudios. Está como de lugar, ¿no? Tampoco es así, ¿no? O sea, yo podría decir entonces, esa expresión es que no hay una socialización en la universidad. No, tanto como eso, sino que ahí no se quiere comprometer mucho, ¿no? No se quiere comprometer mucho, posiblemente por los problemas que hayan pasado más antes en la universidad, ¿no? Pero esperamos, pues, de que en la próxima elección de la autoridad universitaria, la universidad sepa elegir y votar por alguien que piense en un tema muy importante, en la mejora académica. Creo que ese debe ser el eslogan de la próxima autoridad, ¿no? La mejora de la actividad académica, el fortalecimiento de la actividad académica, y olvidarnos de otras cosas, trabajar en lo académico. ¿Usted no cree que esta gestión del señor rector ha sido muy yoísta? Bueno, creo que yo no soy llamado para juzgarlo, pero creo que la comunidad universitaria y la comunidad en general puede sacar su conclusión. Muy bien.